La verdad es que los enanos se están portando genial. Bueno, el otro día Eymann me dice Papi, ¿y si nos traemos la playa a la azotea? Y yo le digo, a la azotea. En fin, oye, que te queremos mucho, Gran Canaria. ¡Gran Canaria! ¡No te pones la luna!